Música 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 ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Música 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 Habla del francés de los dos, sobre la revolución de un rey y de otro pensamiento. Quiero en la tumba de Lenín, y diríamos a Jardín, a tomar un chocolate. La bestia de los amores, le doy un brazo y son Dios, lo que en alto pecho de mi vida, Natalí, Natalí. La bestia de los amores, le doy un brazo y son Dios, lo que en alto pecho de mi vida, Natalí, 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 Natalí. La bestia de los amores, le doy un brazo y son Dios, lo que en alto pecho de mi vida, Natalí, Natalí, Natalí. La bestia de los amores, le doy un brazo y son Dios, lo que en alto pecho de mi vida, Natalí, Natalí. La bestia de los amores, le doy un brazo y son Dios, lo que en alto pecho de mi vida, Natalí, Natalí. La bestia de los amores, le doy un brazo y son Dios, lo que en alto pecho de mi vida, Natalí, Natalí. La bestia de los amores, le doy un brazo y son Dios, lo que en alto pecho de mi vida, Natalí, Natalí. La bestia de los amores, le doy un brazo y son Dios, lo que en alto pecho de mi vida, Natalí. La bestia de los amores, le doy un brazo y son Dios, lo que en alto pecho de mi vida, Natalí. Muchas gracias.